Second Row Harry y el Príncipe Harry se burló brutalmente en Santa Bárbara después del viaje del jubileo. La disposición de los asientos del duque y la duquesa de Sassex en la Catedral de San Pablo el 3 de junio provocó la burla de un autor de Montecito. Durante el servicio de acción de Gracias por el Jubileo, el Príncipe Harry y Meghan Markle se unieron a la mayoría de los miembros de la firma para rendir homenaje y celebrar el reinado récord de la reina. Su condición de miembros de la realeza que no trabajan se reflejó en el plano de asientos. A pesar de que el duque de Sassex es el sexto en la línea de sucesión al trono, él y Meghan se sentaron en la segunda fila en lugar de al lado de los herederos al trono. Los Sassex estaban detrás del conde y la condesa de Wessex, que han sido miembros senior de la firma desde principios de la década de 2000, sus hijos y el duque y la duquesa de Gloucester, que han servido a la corona desde la década de 1970. Más de una semana después del regreso de los Sassex a los Estados Unidos, el autor de Montecito, Robert Eringer, discutió la relevancia de Meghan y Harry en un comentario para Santa Bárbara News. Después de afirmar que las celebraciones del jubileo de Platino demostraron que la firma británica es más popular que nunca, y que era capaz de seguir adelante luego de las afirmaciones, y acusaciones dañinas de Harry y Meghan lanzadas durante su entrevista con Oprah Winfrey en 2021, el señor Eringer le dio al duque el apodo de Harry y de la segunda fila. Escribió, el nuevo apodo del duque bien podría ser segunda fila Harry, basado en la disposición de los asientos para un servicio de acción de gracias dentro de la Catedral de San Pablo, en el que, al llegar, el duque y la duquesa fueron abucheados por los espectadores. Mientras que otros miembros de la realeza que no trabajaban como los Tyndall, Lady Sarachato y Lady Gabriela Windsor llegaron en autobús a la Catedral, Meghan y Harry fueron conducidos allí en un automóvil separado. Al ingresar a la iglesia, la pareja recibió una mezcla de abucheos, y vítores de los miembros del público que estaban afuera, como lo señalaron los comentaristas ese día. Meghan y Harry también fueron abucheados mientras salían de la Catedral, una vez más en un automóvil separado de sus parientes reales. Este fue el último evento público al que asistieron los Sussex durante su breve estadía en el Reino Unido. El primer día del fin de semana extendido del feriado bancario, el duque y la duquesa fueron vistos viendo el desfile Tropin de Color junto con otros miembros de la firma de la oficina del mayor general. Al igual que los primos de Harry, Eugenie y Beatrice, él y Meghan no fueron invitados al balcón del Palacio de Buckingham para ver el vuelo de la RAF porque ya no tienen un papel laboral dentro de la firma. Los Sussex pasaron el tercer día de las celebraciones del jubileo en privado para conmemorar el primer cumpleaños de su hija Lilibet Lili Diana quien, al igual que su hermano mayor Archie Harrison, también había cruzado el charco. La familia de cuatro miembros regresó a California a través de un avión privado el 5 de junio, mientras los eventos que celebraban el jubileo de la reina aún estaban en marcha. Durante su estadía en el Reino Unido, Meghan y Harry no fueron fotografiados junto al príncipe Carlos, la duquesa de Cornwalles o el duque y la duquesa de Cambridge, lo que llevó a especular que la brecha dentro de la familia aún no se ha cerrado. El príncipe Harry fue fotografiado luciendo pensativo cuando se lo llevaron del aeropuerto cuando su familia llegó a Estados Unidos. Al comentar sobre la expresión del duque, Eringer escribió, uno se pregunta si Harry comienza a sentirse como el personaje que Tom Hanks interpretó en la película de 2000 Náufrago. A juzgar por la expresión sombría que tenía al llegar al aeropuerto de Santa Bárbara, los hombros fríos que encontró en su antiguo terreno pueden estar afectando su psique. O tal vez echa de menos la pompa, y la circunstancia que alguna vez encontró encerrada. ¿Dónde está Wilson cuando lo necesitas? Eringer parece referirse a la declaración del príncipe Harry de que estaba atrapado dentro del sistema mientras trabajaba en la realeza. Hablando con la señora Winfrey el año pasado, afirmó, atrapado dentro del sistema, como lo está el resto de mi familia. Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse. Y tengo una gran compasión por eso. Megan y Jerry se mudaron a California a fines de marzo de 2020, días antes de que renunciaran oficialmente como miembros de la realeza que trabajan a tiempo completo. Se mudaron a una mansión en el barrio de Montecito, repleto de estrellas de Santa Bárbara, en el verano de ese año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.